Música Mira más que chulada es el campo amigo Bueno pues ahí ya se chula Música Bueno pues ahorita las vacas andan comiendo ahí arriba Es hora de comer Ya ellas comen en la tarde cuando está frío el sol Aquí de todas maneras les vamos a dejar la sal Para que ellos cuando vengan ahí prueben la sal Música Bueno pues doña Rosalina ahí le va a echar la sal Para que cuando vengan Ahí la comiencen a comer Para acá para acá Ahí 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 Ahora acá en esta piedra Bueno pues ahí está ya tiene la sal Cuando vengan van a venir a estar lambiendo aquí esta poca Y allá Y ahorita me voy a cortar un mango Y voy a comer mango con sal Antes de que lleguen las vacas Hasta allá ve un mango miren Allá está un mango Ya no es tiempo de mango pero allá todavía se ve que está uno tierno Con salita Bueno pues tejón ya va a buscar Va a buscar mango allá arriba Bueno pues tenemos que dedicarle por lo menos dos horas diarias a tejóncito para que él busque su alimento Miren estos gusanitos le encantan a tejóncito Ven 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 aquí Aquí ven Mira aquí Aquí está uno Ahí ahí busca Ahí aquí 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 Ahí está mira Esos gusanitos le encantan a tejóncito Son sus preferidos Ya se los comió Sigue buscando Miren por ahí Por ahí está otro Ahorita lo van a encontrar a tejóncito Son los que le gustan Mira Ahí está Ahí está mira Ya ya lo encontró Ahorita lo va a comer Creo que si le escapó a no Ahí lo carga Ahora sí Ahora sí tejóncito Ya llevas dos De los que te encantan Me da Miren 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 y ahora ve ¡Gracias! 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 A ver qué encontraste A ver, deja ver qué encontraste A ver qué encontraste A ver, no he encontrado nada wey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!